Kiko ha vuelto a sacar novedades y como siempre que eso ocurre, sabéis que en este canal me gusta traeros un vídeo completo haciendo la review de toda la colección y realizando un look, este que veis, utilizando todos los productos de la colección y algún otro favorito de Kiko. En este caso, la colección Grit Me no es exactamente nueva, sino que se trata de una colección que gustó tantísimo cuando salió a la venta, que decidieron mantenerla en el lineal fijo y eso sí, ahora han lanzado algunos nuevos productos. Por ejemplo, un iluminador, un exfoliante de labios, bueno, varias cositas que vais a ver en este vídeo. A mí me llegó en esta cesta monísima como para irse a hacer un picnic a la Toscana y traía auténticas joyitas. Así que si queréis descubrir las novedades de esta colección, cómo funcionan y mi opinión, quedaos a ver el vídeo. Lo primero he de deciros que es una colección sostenible, vegana y cruelty free. Sé que hay gente que le interesa esta información, alguna vez me habéis preguntado, incluso me habéis pedido que haga vídeos de maquillaje utilizando únicamente productos cruelty free. La marca de Kiko lo es, el maquillaje que vais a ver hoy y todos los productos mencionados son veganos y cruelty free. Y os quería enseñar un poco las cajas en las que vienen los productos para que veáis que son todas hechas con material reciclado. Tienen un diseño así como muy sencillo pero muy elegante. Así que bueno, aquí tenéis las cajas. Estas son las principales características de la colección. Y vamos a pasar a los productos. El primer producto de rostro, digamos, es el iluminador. Pero si os parece, antes de pasar a este producto, os quiero hablar de todos los productos que he utilizado para realizar este look. Ya que se trata de productos de Kiko, tanto de lineal fijo como de colecciones anteriores. En caso de que os hayáis perdido mis reviews anteriores o simplemente no haya tenido ocasión de hablar de ellos en el canal. Creo que de esa forma el vídeo es un poco más completo. Lo primero que he hecho es hidratarme los labios con el bálsamo de la colección de San Valentín. De esta colección sí que os hice un vídeo porque me pareció una maravilla de colección. Y bueno, este bálsamo ya sabéis que es toda una joya. Como no tiene color, yo lo utilizo para hidratar los labios antes de empezar a maquillarme. Después he utilizado este contorno de ojos. Es un contorno de lineal fijo que tiene un aplicador de metal que lo que ayuda es a descongestionar bastante la zona. Y por los ingredientes que tiene, da luminosidad. Entonces yo me lo estoy aplicando antes de maquillarme, ¿vale? No en mi rutina de día o de noche, sino más para maquillarme. Y la sensación de fresquito, la verdad es que me gusta muchísimo. Después también de lineal fijo me he aplicado el contorno luminoso. Concretamente es el Highlighting Effect. También os he hablado de él ya en un vídeo sobre productos únicamente de lineal fijo. Pero bueno, os lo quería volver a enseñar porque me está gustando bastante. Eso sí, no tiene muchísima cobertura, ¿vale? Como veis es una cobertura súper natural. Yo tengo el tono 01 y lo he estado aplicando con estas mini esponjas que también son de Kiko. Y son más para zonas que requieran un poco de detalle. Como por ejemplo el contorno, el surco nasogeniano, en fin. Me encantan, me parecen una monada. Después, cuando os hice el vídeo de la colección de primavera, no tenía la base en mi tono. Sin embargo, me la compré porque la verdad es que es una base que por sus características, fluida, luminosa, ligera, me llamaba mucho la atención. Y quería tenerla de mi tono para poder enseñárosla. Así que bueno, en este vídeo aprovecho y os actualizo un poco ya que no os la pude enseñar en el vídeo de la colección Mood Boost. Es una base luminosa, yo la tengo en el tono 02 que como veis creo que es el que me va más clavado. Y la suelo aplicar eso sí con brocha porque con esponja, en mi opinión, el acabado es demasiado ligero. En cambio con brocha sí que siento la cobertura justa como para unificarme el tono de la piel. No me reseca nada, pero tampoco me saca brillos si la sello bien, como ha sido el caso. Así que si buscáis una base de estas características, de verdad que la de la colección de primavera creo que está súper bien. Pero antes de pasar al sellado, os quiero hablar de los dos productos en crema que he utilizado. Son productos de lineal fijo, lo que pasa es que llevaba tiempo sin utilizarlos y enseñároslo. Y la verdad, os tengo que decir que siguen estando entre mis productos favoritos de Kiko. El primero es el colorete en tono 06. Me apetecía un maquillaje con tonos más cálidos y creo que este es perfecto para la ocasión. Es un tono como teja que me encanta para el verano. Y después el iluminador, sabéis que lo tengo en tono 100. Es el tono más clarito, más champán, queda súper natural. Y me gusta aplicarlo a toquecitos con el dedo. Ahora sí, como polvos de sellado, he utilizado los de la colección del verano pasado, en Expected Paradise, porque son unos polvos sueltos, súper finos, que huelen a coco. No sé si están ya agotados en la web, pero hablando de la colección de verano, sabéis que por Instagram suelen circular bastantes spoilers. Y ahora mismo hay spoilers de las dos próximas colecciones que va a sacar Kiko. La primera es una colección cápsula que muy muy pronto os hablaré de ella en el canal. ¡Suscríbete al canal! Pero es que la segunda, que va a ser la colección del verano 2021 de Kiko, solo he visto una foto en Instagram. He hablado con algunas seguidoras que trabajan en Kiko y me han hecho algún que otro spoiler. Y solo os puedo decir que me parece preciosa, con los packaging se han superado. Y os voy a dejar una foto que está en Instagram, es pública, por lo tanto no es que esté filtrando nada. Simplemente os hablo de lo que aparece cuando ponéis el hashtag Kiko Summer 2021. Y evidentemente habrá review en este canal de las dos próximas colecciones, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Después de sellar he aplicado productos en polvo. Como bronceador he repetido con el de la colección Mood Boost. No os quiero saturar con él porque ya os hablé de él en la colección, y también os hablé de él en un vídeo de favoritos, pero es que a día de hoy lo sigo utilizando. Yo tengo el tono 02 y la verdad es que lo quiero aprovechar porque sí que siento que se me va a quedar bastante clarito en verano. Si cojo color, que ya os digo que no será el sol, sino que me gusta autobroncearme un poco en verano. Así que lo quiero disfrutar antes de que eso suceda porque tengo en camino una rutina de autobronceado que no sé si os interesará que os hable del tema en el canal, de cómo lo hago, qué productos utilizo. Dejádmelo por fa en los comentarios y si os interesa os haré un vídeo sobre mi rutina de autobronceado. Para sellar el colorete también he utilizado un producto de la colección del verano pasado. Es un colorete mate en este tono que es bastante cálido, que me parece precioso y no recordaba que huele a coco. Así que ha sido un gustazo recordarlo. La verdad es que este colorete me encanta, o sea, por el packaging, por la textura, por el color, es que todo me parece un productazo. Seguramente en la colección de verano sacarán algo parecido. Así que si no os pudisteis hacer con él el verano pasado, muy pronto seguramente podréis hacerlo. Y ahora sí, vamos a pasar al iluminador. He utilizado el de la colección Green Me. Este sí que es un nuevo producto de la colección, ¿vale? No estaba en la primera colección Green Me que salió. Y únicamente existe un tono, que es este tono universal, el 101 Champagne Gold. Y es un tono que se adapta un poco a todas las pieles, más claras, más morenas. Sí que os tengo que decir que es un iluminador bastante potente. Pero es que los iluminadores de las colecciones anteriores de Kiko, tanto la de Primavera como la de San Valentín, eran iluminadores satinados, muy discretos. A mí personalmente me encantan, de hecho, el de la colección de San Valentín es el que más he utilizado este invierno como iluminador en polvo. Así que bueno, entiendo que para la gente que le gustan los iluminadores un poco más potente, han sacado este iluminador. Que si os gusta bastante que se note el iluminador, creo que este os puede gustar. A mí personalmente me gustan un punto más sútiles, pero no por nada, sino porque tengo bastantes poros y a veces granitos por la zona. Entonces un iluminador con mucha partícula, reflectante o metálico, lo que hace es que remarca esas texturas. Aunque se puede modular. Yo como veis lo he aplicado con una brocha también de Kiko, que es la número 66. Esta la utilizo para todo. En este caso lo he utilizado tanto para sellar la ojera como después para el iluminador. Y oye, si coges un poco, descargas y tal, como veis el resultado es bastante sutil. De hecho, venga va, lo voy a hacer por el vídeo. Voy a añadirme una capita más sin descargar para que podáis ver que adquiere bastante, bastante más intensidad. Veis a lo que me refiero, tengo aquí como granitos, no sé si se verán. Y con tanto iluminador como que remarca mucho esa textura. Ahora en verano, que no me molesta tanto, no sé. Lo pondré a prueba cuando esté más morenita y os actualizo sobre él en próximos vídeos. Otra novedad de la colección Green Me es este lápiz de cejas. Yo tengo el tono 102 y sí que os tengo que decir que queda un poco cálido para mi ceja. Es un color como avellana y a lo mejor para mi ceja, que como veis es bastante oscura, le iría mejor un tono marrón, más frío, más oscuro. Aún así, sí que es verdad que es bastante cremoso. Y por el otro lado trae pues el típico cepillito para peinar las cejas. Está hecho así como de madera, la verdad es que es bastante mono, pero ya os digo, el tono no termina de ser completamente mi tono. Vamos a pasar a los ojos y os quiero enseñar un producto que ya estaba en la colección Green Me, pero que me ha encantado por su formato. Mirad, es una mini paleta en tonos tierra así cálidos, que creo que para viajar es ideal porque de verdad, mirad el tamaño. Y sin embargo sí que trae bastante variedad de sombras. Las sombras con shimmer no son mis favoritas, pero sin embargo las sombras mate sí que me han sorprendido por su pigmentación, porque las sombras de Kiko, personalmente, las sombras individuales, todas las que tengo de lineal fijo y de algunas colecciones me encantan y me parecen productos prácticamente de alta gama, pero es verdad que las paletas a veces se quedan un poco flojas de pigmentación, como por ejemplo la de la colección Lost in Amalfi, del verano pasado yo la tenía y no me parecían las sombras que más pigmentaban. Sin embargo, estas sí, pero las he mezclado con otros productos de lineal fijo. Entonces, primero me he aplicado esta sombra, que es una sombra en crema en tono 04, como de base del ahumado, porque cuando me pongo sombra en crema, sin necesidad de ponerme primer, sí que lo que vaya a echar encima me aguanta bastante más. Entonces, esta sombra como base de cualquier ahumado, look sencillo, yo la tengo en varios tonos y es que es súper fácil de aplicar para el día a día, sola o con otra sombra por encima, de verdad que es perfecta. Ya os dije que pronto habría vídeo actualizado de mis favoritos y estas sombras seguramente aparecerán. Después, en la línea del agua, he aplicado este lápiz también del lineal fijo, es el Intense Color Long Lasting Eyeliner en el tono 06, como un tono chocolate que aguanta súper bien en la línea del agua y sirve tanto para delinear como también para difuminarlo un poco y utilizarlo como sombra. Yo personalmente lo que he hecho es aplicarlo en la línea inferior, difuminarlo un poco con una brocha fina y después sellarlo con este tono mate de aquí, el tono más oscuro de la paleta y me gusta bastante el resultado. También lo he aplicado en la línea del agua superior y un poco a ras de pestaña, difuminando como para marcar un poco más el ojo y después he hecho un ahumado, como veis, súper sencillo, también utilizando el tono más oscuro de la paleta y arriba difuminando un poco los bordes con este tono de aquí, más melocotón. Y es lo que os digo de esta paleta, creo que para el día a día tiene los tonos perfectos que se trabajan súper fácil, súper rápido, con la pigmentación justa que ni te pasas ni te quedas corta tampoco y tienes que estar reaplicando porque con dos pasaditas ya tienes el ahumado hecho. Así que tanto para llevar de viaje como en vuestro neceser del día a día me parece una muy buena opción y bastante económica. Como siempre os dejaré los enlaces de todos los productos mencionados en la caja de información. Y el ahumado en realidad ya estaría, lo que pasa es que he querido añadir un puntito de brillo con otra sombra del lineal fijo que también os enseñé en el vídeo de novedades. Me apetecía repetir con ella y es esta sombra del lineal fijo de las Glitter Sour en el tono 02 y esta sombra lo mismo. Se puede utilizar sola pero también como topper que es lo que he hecho en este caso para darle un acabado un poquito más satinado al ahumado y la verdad es que me gusta bastante el resultado. Para iluminar el lagrimal que es algo que me encanta hacer he utilizado otra vez el iluminador que para esto sí que me gusta muchísimo y de hecho ahora que me he aplicado un poquito más me lo estoy viendo y sí que me gusta bastante la combinación porque veis que aquí se ve como más dorado igual que el lagrimal. De verdad que si no tuviera partícula el tono así champán doradito es que me gusta mucho. Así que no sé, creo que lo seguiré utilizando igualmente porque me ha gustado la combinación. Finalmente para terminar el look de ojos he utilizado la máscara que creo que también es nueva aunque me parece que el gupillón es el mismo que estaba lo único que cambia la forma porque la de la primera colección Green Me era así como más gordita y esta es totalmente plana. El gupillón es así, no me pude aguantar y ya os tuve que hablar de esta máscara en mi último vídeo de favoritos del mes de abril porque desde la primera utilización me gustó muchísimo. Da muchísimo volumen, alarga las pestañas y es bastante fácil de utilizar sin manzar no necesita 40 pasadas y tal o sea que pasa a ser una de mis máscaras favoritas de Kiko no sé si más que la de Lost in Amalfi tendría que probar una en cada ojo para deciros cuando haga por fin mi vídeo de favoritos veremos quién está en el podio pero esta de verdad que me ha gustado un montón. Y vamos a pasar a los labios y aquí dos productos uno me gusta y otro no me gusta. Entonces, de la colección me enviaron el labial en el tono 02 y es un labial así como en tono un poco coral me lo he aplicado para que lo veáis pero no me termina de convencer. Si os soy sincera, ni la fórmula ni el tono del labial me convencen demasiado el tono lo veo muy para verano si estás morena y te sienta bien pero es que ahora mismo estando tan blanca no creo que favorezca mucho ni mis labios ni el look completo. Y luego la fórmula es cremosa pero cuesta o sea, hay que arrastrarlo bastante espeso y no tiene mayor aguante tampoco noto que hidrate especialmente entonces, bueno, no es un producto que yo os recomendaría. Así que, como veis, me lo he retirado y voy a aprovechar para enseñaros el bálsamo de esta colección que sí que me está encantando de hecho, como lo tengo en el baño casi se me olvida enseñároslo en este vídeo y es que es un bálsamo que a la vez exfolia los labios ahora, es una exfoliación muy suave y por eso se puede realizar una vez al día tiene unos gránulos muy, muy, muy finos de hecho, lo voy a utilizar con vosotras y además es un bálsamo hecho con aceites naturales entonces hidrata los labios a la perfección y después podemos maquillarlos que es justo lo que voy a hacer Ya me he exfoliado los labios retiro un poquito los granitos con los dedos y se queda el labio hidratado como si hubiésemos echado una especie de aceite de labios es que tiene una textura muy curiosa pero sinceramente es un producto que sí que me está gustando mucho ya os digo, para utilizar todos los días porque normalmente la exfoliación de labios pues con una vez a la semana sería suficiente pero al ser tan fino y tal es lo que me pongo por la noche antes de irme a dormir y me está gustando bastante y un labial de Kiko que sí que me encanta sí que os recomiendo ya os lo enseñé de hecho en el último vídeo sobre novedades del lineal fijo que hicimos de Kiko y es este de aquí es el Unlimited Double Touch es un labial fijo el tono que más me está gustando de los tres que tengo es el 131 así que me lo voy a aplicar este es el acabado que deja y finalmente tres productos de la colección que no son maquillaje pero de los que también os quiero hablar y además os quiero recomendar son primero la Colonia la Colonia sí que es nueva y desde que la tengo es la que estoy utilizando yo en mi día a día porque es que el aroma soy bastante mala para describir los aromas de hecho soy pésima pero bueno sí que os puedo decir por lo que he leído en la web que tiene notas florales muy ligeras de flores blancas como por ejemplo jazmín que es una de mis flores favoritas y también un toque cítrico pero muy 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 ligero entonces no huele como demasiado a flores demasiado dulce por ejemplo la de la colección de San Valentín olía bien pero demasiado dulce para mi gusto es fresca pero tampoco es en plan de ostras hueles al limpio no es un olor como agradable fresco tampoco es dulce no sé de verdad estoy fatal para esto os recomiendo que os paséis por un Kiko si lo tenéis cerca y pidáis probarlo en un tester yo creo que se puede ¿no? el típico papel que te dan para que la huelas porque a mí sinceramente me está gustando muchísimo creo que va a ser mi colonia del verano el verano pasado todo fue la de Nuxe lo que pasa es que huele bastante fuerte y me molesta un poco esta es fresca es ligera de verdad súper recomendada aunque sea completamente incapaz de describiros un olor en condiciones después otro producto que estoy utilizando un montón de hecho creo que lo podéis comprobar ya veis que me ha dado por hacerme las uñas el producto que estoy utilizando para quitar el esmalte es este quita esmalte también de la colección Green Me de Kiko y me gusta mucho primero porque es súper eficaz o sea no es el típico que tienes que estar ahí frotando rascando con el algodón no, no, no lo retira todo enseguida súper bien y luego no huele excesivamente a alcohol ¿vale? también tiene mezcla de aceites esenciales por lo tanto no reseca ni daña mucho la uña y además tiene un porcentaje mínimo de alcohol entonces no es el típico que usas en el salón y durante tres días te huele el salón aquí te asmaltes que eso no lo soporto aparte creo que es bastante barato o sea que otro producto recomendado de la colección y el último producto del que os quiero hablar lo siento porque no me he organizado bien y no lo llevo hoy aplicado es este esmalte que claramente no llevo aplicado porque llevo un tono azul y es uno de los tonos de la nueva colección Green Me que es como un rosa pastel tiene bastante buena duración y el tono es el típico ya os digo rosa pastel nude que creo que queda bien para cualquier ocasión discreto elegante así que bueno ya sabéis que los esmaltes de Kiko tienen súper buena calidad y os prometo que en otro vídeo a ver si en el vídeo de favoritos me lo aplico y lo podéis ver bien en mis uñas porque hoy pues no es el caso antes de despedirme os quiero enseñar los productos de la nueva colección Fruit Explosion que me he comprado en Kiko nada más llegó a las tiendas si queréis ver un vídeo completo de esta colección dejádmelo en los comentarios y me pongo a ello lo primero el exfoliante corporal que ya lo he estrenado y es una absoluta pasada su textura es como súper cremoso pero por otro lado sí que se nota bastante el exfoliante después este maravilloso aceite de labios que me parece que online se ha agotado tanto en este tono que es el cranberry como en el otro el 01 y finalmente el bronceador en tono 02 no me puede resistir y estos son los productos que me he comprado de momento ya os digo si queréis ver la colección completa dejádmelo en los comentarios y si queréis ver estos productos en funcionamiento esta mañana he hecho un directo en Instagram utilizándolos así que os dejo el enlace en la caja de información y ahora sí look terminado espero de verdad que os haya gustado este vídeo que os haya servido en caso de que estuvierais pensando en haceros con alguna cosita de la nueva colección sabéis que muy muy pronto viene una nueva colección de Kiko por supuesto habrá review en este canal así que si no os lo queréis perder suscribiros activad la campana para que os avise cuando suba vídeo yo me despido y nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal!